Lamentablemente, uno puede desarrollar alergia a cualquier edad. Sí que es cierto que, por ejemplo, los pacientes con alergia respiratoria muchas veces debutan en la infancia. Aquí la cuestión es que cuando uno habla de alergia, ¿de qué habla? Habla de alergia respiratoria, habla de rinitis y asma, habla de alergia a alimentos, habla de alergia en la piel. Entonces, habitualmente, el paciente alérgico lo que tiene son diferentes manifestaciones de esta alergia y estas diferentes manifestaciones de la alergia pueden aparecer en diferentes momentos de la vida. Entonces, muchas veces, niños muy pequeñitos debutan con una dermatitis atópica que estaría dentro de este contexto de la alergia, de la atopia. Luego desarrollan una alergia alimentaria. Posteriormente, empiezan con problemas respiratorios. Entonces, van presentando diferentes manifestaciones a lo largo de su vida. Entonces, esto es lo que clásicamente se ha denominado la marcha atópica. El paciente atópico que va teniendo diferentes manifestaciones de la alergia a lo largo de su vida. Pero uno puede tener 25 años, no haber tenido alergia nunca en su vida, comerse un melocotón y hacer una reacción alérgica. O no haber tenido ningún problema de rinitis y con 40 años empezar a estornudar como un loco cuando llega el mes de marzo en Barcelona. Por tanto, realmente no hay una edad en la que se produzca el debut de la alergia. Aunque sí que es cierto que, en general, a grandes rasgos, la mayoría de nuestros pacientes alérgicos debutan de jóvenes o de niños, o en una edad temprana, y es bastante difícil, en general, ver personas con alergia respiratoria o con alergia alimentaria. No es imposible, pero es difícil que debuten, por ejemplo, con 60, 70 o 80 años. Otra cosa distinta son las alergias a los medicamentos. Es decir, sí que una persona con 80 años puede tener una alergia a un medicamento, pero el resto de alergias, respiratorias, alimentarias, este tipo de alergias habitualmente debutan en los primeros años de vida. Gracias por ver el video.